Septiembre 17 2 y 36, baby Llegaste tú Y desde ese entonces te hago promesas que no he podido cumplir Pero de algo estoy seguro Y es que seguiré luchando para darte lo que te mereces Y para que siempre tengas una sonrisa en tu pequeña cara Te amo Hay veces que estoy mirando al cielo Y me pregunto si ando bien o mal Entre estrellas y lo que es la luna Lo único que veo es una estrella fugaz Que me dice que el tiempo va al hielo Que no olvides y no debo olvidar Que valore todo y todo lo que tenga Porque en la vida todo viene y se va Me levanto por recibo a veces sin razón ninguna Y miro hacia la izquierda y veo a mi luna Allá en la cuna De momento algo me dice No se han hecho Solo escucha La razón de tu existir Ponte de pie y volván y lucha Dale a ella lo que no tuviste Y lo que quisiste Y cuando estés en baja Demuéstrale que no estás triste Alte tripa en corazones y vive con ilusiones Al que cada segundo cuenta y su cara valdrá millones Se supone que yo le defina lo que es alegría Cuando pa' pagar los miles le vacío toda la alcancía La misma alcancía que mami le llenó todo el año Pa' cuando llegara septiembre celebrarle el cumpleaños La vacía me ha vuelto gente pero es culpa mía Y sé que también mami yo no aguanto la agonía Las mentiras ni las promesas esas que le hago De que con la música le voy a dejar topago Sabes que si no lo logro pues me dio flaqueza Olvida, mentir, rompí todas mis promesas El amor de padre es fiel y de eso doy certeza Aunque no te tengan un castillo sigue siendo mi princesa 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 Y me pregunto si ando bien o mal Entre estrellas y lo que es la luna Lo único que veo es una estrella fugaz Que me dice que el tiempo va ligero Que no olvide si no debo olvidar Que valore todo y todo lo que tenga Porque en la vida todo viene y se va Te veo creciendo Y sé que no entiendes lo que ella ha hecho Pero todo lo que hago es pa' que tú tengas un techo Pa' que duermas tranquilita la noche sin despedarte Y si acaso te dan frío allí estaré para abrazarte Pa' decirte que el camino es duro y yo estoy seguro Que por ti yo lo doy todo por mi madre te lo juro Va a enseñarte que en la vida tampoco hay color de rosa Que no hay edad madrina ni fábula que sean hermosas El fracaso es parte de una vida Que es con dolor pero nunca olvide Que después que llueve sale el sol Y que hay partida Que jardín vuelve y regó la vida Y cuán grande sea el problema siempre van a haber salidas Hay veces que estoy mirando al cielo Y me pregunto si ando bien o mal Entre estrellas y lo que es la luna Lo único que veo es una estrella fugaz Que me dices que el tiempo va ligero Que no olvides y no debo olvidar Que valores todo y todo lo que tengas Porque en la vida todo viene y se va Gitano Ayala Records B9 El padrino de la nota Fly B07 Choriel Gimanex Music B9